¡Bienvenidos a Jans, al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking! Dragon Ball Tenkaichi. Recordad que antes del 11 de octubre que salga el Sparking Zero, tenemos que haber completado el Tenkaichi 1, el Tenkaichi 2 o el Tenkaichi 3, lo que viene a ser el Sparking, Sparking Neo o Sparking Meteor. Estamos con el Tenkaichi 1. Y quiero deciros que, aparte de subirlo en formato serie en el canal principal, lo vamos a jugar en directo en el canal secundario. Así que todos los Saiyans que quieran ver en directo, participar y colaborar en los directos del Sparking del Tenkaichi, lo podéis hacer a través de la suscripción en nuestro canal secundario. Además subimos otro tipo de juegos. Ahora estamos con la saga Batman, pero cuando la terminemos nos iremos de cabeza a la saga Tenkaichi, porque estamos en julio apenas y no tenemos casi tiempo para jugarlo todo. Se nos echa el tiempo encima. Bien, dicho esto, vamos a empezar la saga del Emperador Cósmico. Vamos a ver cuál es esta saga. Ahora, recordad que las sagas las tenéis que completar al 100% para que os desbloqueéis otra. El maligno Emperador Freezer gobierna sobre varios planetas. Sus ambiciones no tienen fin y envía a sus secuaces para esparcir el terror por todo el universo. Tras saber de la existencia de las bolas de dragón, se dirige al planeta Namek para obtener la vida eterna. Pero, aquí hay que seguir, pero Goku le mete un puñetazo en el estómago y le hace vomitar la cena del día anterior. ¡Vale! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Llevará Freezer! ¡Uf! Están en amarillo. Supongo que esto será, no sé, más difícil. Está del color de nuestra camiseta. Bonita nuestra camiseta, ¿eh? Vale. Freezer contra Vigira. Derrota al enemigo dentro del tiempo límite. Vale, Freezer contra Vigira no nos tiene que suponer un gran... Una gran dificultad, puesto que Freezer tiene un poder de nivel más alto, ¿no? Más alto. Freeza, ¿no? ¡Freeza! ¡Freeza! ¡Hostia! Estamos full power, ¿eh? ¡Qué bonitos los renders de los Tenkaichis! Ojalá los remasterizasen, ¿eh? Siempre lo digo. ¡Qué bonitos los renders de los Tenkaichis! Lo tengo que decir. Estamos jugando en emulador. En el canal secundario tendréis un vídeo sobre cuál es el mejor emulador y por qué se ve tan bien, ¿vale? Ya, Vegetta, eres el príncipe de los Saiyans, pero ¿qué quieres que te diga, Vegetta? O sea... ¡Espabila, Vegetta! ¡Espabila! ¡Vigira! ¡Vigira! ¡I am Vegetta! ¡Vigira! ¡Vigira! Está un poquito cabreado, ¿eh, Vegetta? ¡Hajimi! ¿Me ha dado él? Eso no lo puedo permitir. Eso no lo puedo permitir. Soy el emperador Frieza. ¡Frizaza! Estamos full power 100%, ¿eh? El jump, 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 Jet. ¡Jump, jump, jump, Jet! ¡Una bola de dragón! No me lo creo. Quédate ahí, Vegetta, que le voy a coger la bola. ¡Ya está! Nuestra. Y muerdo. Vale, pues nos hemos hecho en dos episodios con dos bolas de dragón. Y además, en estos mapas a mí me costaba conseguirlas. Vale, Frieza forma final. Salud más cuatro. Vale, perfecto. Esos son, creo que, objetos para poder conseguirlos todos los personajes del juego, ¿eh? Vale, ahora tengo que enfrentarme a Goku. Un 20% de la historia solamente, ¿eh? Derota al enemigo dentro del tiempo límite. Ojalá pudiese conseguir aquí otra bola de dragón. Sería espectacular. Ya sería, vamos, sería la repanocha otra bola de Dragon Ball. Vale, vamos a ver los diálogos, a ver qué dicen. Que la historia es muy bonita. Vamos allá. ¡Friza! 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 Contra... Bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. Como mola, ¿eh? Los enemigos, que no sean los enemigos que hagan esto. Venga, voy a buscar otra bola de dragón. Nada, ¿no? A lo mejor por aquí tengo otra cosa. No. ¡Qué pesado! Eh, la tengo. Vale, ya puedo destrozarlo. A ver si conseguimos todas las bolas de dragón en este vídeo. A ver si conseguimos todas las bolas. Que quiero invocar a Shenron y pedirle algún deseo. No puedo mover ni un dedo. Le hemos pegado fuerte. Si la otra es un 20, supongo que esta será un 20 también, ¿eh? Entiendo que esta será un 20 también. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Ya lo veremos. Ya lo veremos porque la cosa está... La cosa suena ra. Scooby-Doo, papá. Y el pum, 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 pum. Bola de cinco estrellas. Gushin Ku. Movimiento final 4. Bueno. Vamos haciendo cositas, ¿no? Vamos haciendo cositas chingonas, ¿no? ¿Hay que derrotar a Piccolo? ¿A Krilin? Derrotar a mí con el tiempo límite. Vale. Yo creo que aquí podemos conseguir la última bola de dragón. Si nos lo proponemos, gente, y le dejamos con poquita vida, yo creo que aquí podemos conseguir nuestra otra bola de dragón. De hecho, voy a quitar la cinemática. Me da igual. Ni una, ¿eh? Ni una bola de dragón. Aquí no la hemos conseguido, ¿eh? Es que es muy malo, Krilin. A lo mejor está en un árbol o algo, ¿no? No. Pues aquí no hemos conseguido la bola de dragón. Qué raro. Qué raro, ¿eh? Pero bueno, a ver. A veces se gana y en veces se pierde, gente. Tenemos más sitios. Velocidad por tres. Bueno, tenemos más sitios para conseguir la bola de dragón. Hombre, a mí me gustaría, personalmente. Vale, 60%. Vamos a enfrentarnos a Goku Super Saiyan. Hay que derrotarlo con super movimiento final. Eso va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado. Vamos a dejar la cinemática del Super Saiyan. Aquí no había nauras. El Super Saiyan. Soy el Super Saiyan. ¿Qué es el Super Saiyan? 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 Vale. El movimiento final lo puedo hacer. Un momento. 97.000. Vale. 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 Me ha dado bien, ¿eh? Qué pesado eres, tío. Goku. Vale. Vale. Vamos allá. Bola mortal 100%. Te la comiste. Ahora sí. Todas las bolas de dragón, ¿eh? Y se la comió. Maldita sea. Qué monstruo. No puedo moverme. Y jugando con el mando de PS5, ¿eh, gente? Y ya tenemos todas las bolas de dragón. Vale. Vale. La Liu Shinku. Super Saiyan F. Velocidad por 4. Se pueden chetar los personajes también. Ven, dragón. Y concédeme mi deseo. ¡Vamos! ¡Vamos! Así se pedían los deseos en Dragon Ball Sparking, ¿eh? En el Tenkachi. ¿Te salía el dragón ahí de goma? Podrían haberlo trabajado más esto, ¿no? En la puerta de Batalla Z puedes convertir en el torneo mundial. Maestro Rossi, jugable en todos los modos. Topai Pai. Gran Mono. Gran Mono Vegetta. Vamos a mirar el torneo mundial porque parece que es una historia, ¿no? Auténtico torneo mundial. Ya iremos consiguiendo más cositas. Más bolas de dragón y más cosas. Tranquilos. Tranquilos. Las bolas se esparcen por el mundo. Se esparcen por el mundo. Por el mundo. Por el mundo. De Dragon Ball esparcidas por el mundo. Y hay que continuar la saga. Que no hemos terminado la saga. Ah, pues sí. Fischer logró deshacerse de los Saiyans que le impedían cumplir su deseo de vida eterna. Sin embargo, su furia se dirigió entonces al resto del universo. Incluso hoy los gritos de los inocentes resuenan en vano por el universe. Vale, tío. ¿Cuántas veces tengo que guardar la partida en este juego, colega? Vale. Perfectito, ¿eh? Perfectito, gente. Perfectito. Perfectito. Vale. 80% de la saga. Lo que quiere decir que tenemos que entrar para completar el 100% y así desbloquear una saga nueva, ¿no? Supongo que aquí nos vamos a enfrentar al todopoderoso Kula, nuestro hermano. Lucha con todas tus fuerzas. Bueno, creo que va a ser un combate bastante complicado, bastante difícil. Pero que nosotros vamos a poder sacar porque los Saiyans unidos jamás serán vencidos, ¿no? Vamos a ver. Solo hace falta un gobernador del universo y ese soy yo, Freezer. Te lo juro, Marta. Yo no lo voy a dejar así, pero no me voy a hacer nada antes de終án. Pero no pienso, Puto, Marta. Y ya vamos a hacer algo. ¿Sabes si tú? Pero... ¿Pero? ¡Es, por fin! ¡Ain! 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 Tú también sabes hacer eso, hermano Te voy a spamear como un cabrón Te apetece spamearte Ninguna bola de dragón, ¿no? Ninguna bola de dragón, así que fuera Destrozamos el escenario Que para aquel entonces estaba muy bien Destrozamos el escenario Pero ninguna bola de dragón Con lo cual... Para tu casa Cómo está destrozado, ¿eh? Qué epicidad Estos juegos tendrán que estar remasterizados para PS5 100% final de poder La venganza de los Saiyans Una nueva saga Ahora sí que está completada al 100% Y bueno, chicos Pues una saga más completada al 100% Nosotros lo que vamos a hacer es tirar para atrás Y ya veremos en el siguiente episodio Si jugamos... La saga del torneo mundial O bien la saga del superguerro del futuro O la que nos han dado Que es la venganza de los Saiyans Chicos, gracias por estar aquí Recordad, canal secundario oficial Os podéis suscribir Estamos completando récords Ahí jugaremos los Tenkaichi Estamos jugando ahora la saga Batman Arkham Con lo cual podéis ir a seguirnos Y Instant Gaming Para juegos muy baratos En Instant Gaming El link que tenéis en la descripción Vais a poder comprar juegos muy baratos Y con el link de abajo Una vez registrados Vais a poder ayudar al canal Así que nada Muchísimas gracias Y hasta el siguiente episodio Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!